Salmo 32, confesión y perdón. Es uno de los siete salmos penitenciales que la iglesia recomienda para pedir perdón a Dios. Este narra la experiencia psicológica y amarga de alguien que vivió en pecado y la alegría que sigue a la confesión y su propia conversión. Es una acción de gracias por haber obtenido perdón de los pecados y una recomendación acerca de lo que cada pecador debe hacer para librarse de sus culpas. Trae una de las bellísimas y reconocidas bienaventuranzas del Antiguo Testamento. Dice así, dichoso el que está absuelto de su culpa. Este es un camino posible para todos. Dios narra lo que le pasa al pecador antes de pedir perdón. Está bajo la ira de Dios, apartado de él, sufriendo en alma y cuerpo. Pero cuando el pecador se reconoce culpable ante Dios, Dios lo perdona. Esto es un acto de humildad. De por allá lo que hace también el pecador arrepentido, narrado en el Evangelio de San Mateo. Oh Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Esto es, a Dios le descompone nuestro pecado, pero a Dios lo deshacemos cuando somos humildes y reconocemos la culpa. Su principal falta había sido querer silenciar su pecado. Algo que nos puede haber sucedido también a nosotros. Aquí se trata un asunto de una manera maravillosa. El gran bien que goza a una persona cuando con una conciencia pura busca el perdón y, por lo tanto, lo recibe. El gran bien que le hace a una conciencia ser liberada de su culpa comparada con la desdicha y el remordimiento de quien no ha confesado su pecado y mucho menos le ha pedido perdón a Dios. San Agustín de Ipona, una de las figuras más emblemáticas sobre la auténtica conversión, dice que él rezaba este salmo con mucha emoción. Y a nosotros que vivimos tan insatisfechos a causa de nuestras faltas y debilidades, también nos convendría y nos haría muy bien meditarlo. ¿Para qué vivir más tiempo angustiados si Dios quiere perdonar a quienes le imploren su misericordia y le confiesen sinceramente sus pecados? San Pablo cita en la carta a los romanos las dos primeras frases de este salmo que son bellísimas. En el pecado Dios se gloría cuando el pecador clama misericordia. Amén.